O que recuerdes de ahí donde estás Me dices que es Uno Profundo De muy profundo Viaja a través del tiempo, del espacio Eres luz, eres espíritu Tu espíritu no conoce los tiempos Tu espíritu no conoce El espacio Solo ubícate ahí En ese lugar Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Hay una mujer en una cama Hay una mujer en una cama Esa mujer es joven O vieja Una mujer vieja Es de vieja Está enferma Bien ¿Hay más personas con ella o está sola? Solo ella Bien ¿De qué está enferma esa mujer? Toda esa información Poco a poco está disponible para ti Ubícate ahí Hace frío Bien Esa casa Escríbeme ¿Cómo es? Es una cabaña Es una cabaña Muy pobre Muy pobre Bien Casi no hay cosa ¿Te refieres a amables? Hay una cama Hay una cama Hay una cama Una mesa Bien Para hacer frío Una ventana ¿Qué hay a través de la ventana? ¿Qué hay del otro lado? Bosque Hay un bosque Bien Hay nieve Frio Mucho frío Bien Y dime Esa mujer ¿Cómo cuántos años sientes que tiene? Esa mujer ¿Es robusta o delgada? Muy delgada Muy delgada ¿Debido a la enfermedad? Sí Bien ¿De qué se alimenta esa mujer? Hay pan en la mesa Hay pan en la mesa ¿Quién lo ha llevado? ¿Un hombre? Un hombre ¿Ese hombre es joven? ¿O viejo como ella? Joven Es alto Es alto Es alto y joven Es algo Robusto Robusto ¿Es algo de ella? Sí Él no vive ahí No No Vale La visita Solo déjala comunizada Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Dulia ¿Cómo? Dulia Dulia Bien Dulia, ¿de qué estás? Estás enferma ¿Estás muriendo? Sí ¿Y qué ha pasado con tu esposo? ¿Tu hijo te ama? Soy una carga Soy una carga Dulia, ¿qué año es ahí? ¿Qué año es ahí? 1432 ¿Me repites? 1432 ¿Y qué nacionalidad tienes? 1533 ¿Qué nenne es? 1638 ¿ушка? 153 ¿Qué nacionalidad? Soy de Galia. No te entiendo bien. Soy de Galia. ¿De Galia? ¿Y dónde es Galia? No conozco esa ciudad. ¿Pertenece a qué continente? España. ¿España? Ok. ¿Dulia, mueres ahí? Sí. ¿Dulia? ¿Mueres con tranquilidad? ¿Sola? ¿Sola? ¿Qué sentimiento hay ahí a la hora de morir? ¿O de que estás muriendo? ¿Miedo? Tristeza. ¿Tristeza? ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? ¿Me quieres describir todos los detalles a partir de que dejas ese cuerpo enfermo ahí en esa cama? ¿Vas sola o alguien más va por ti? ¿Vas sola o alguien más va por ti? ¿Sí? ¿A qué da duele esa cama? ¿Me repites eso porque la dijiste muy bajita? ¿Me senté por un lado verlo? Dulia, ahora que estás fuera de ese cuerpo ¿sientes algo? ahora que ya no tienes cuerpo es diferente ¿qué cambió? ya no tengo dolor ya no tengo dolor ya no tengo frío ya no estoy tan vieja y ya no estoy tan vieja ¿te ves joven? sí bien ¿y por qué te has sentado ahí a ver tu cuerpo? porque estás solo y ahora, ¿hacia dónde te diriges, Dulia? ¿dijiste me hablen? sí ¿y quién te habla? un hombre pero no sé quién es ¿tiene forma ese hombre? no ¿cómo sabes que es hombre? por su voz por su voz ¿y qué te dice? por su voz ¿y tú le haces caso? ¿vas? sí ¿le quieres preguntar quién es? sí ¿y quién es? Miguel 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 ¿y ahora hacia dónde vas? hacia la luz ¿la luz como tal o hay algún camino? no solo es luz ¿sabes que debes ir para allá? sí ¿por qué sabes? porque es cálido porque es cálido ajá algunas personas me han dicho que sienten como que los atrae como si fuera un imán ¿tú qué sientes ahí? no en todos los casos es igual paz es paz ajá me cierra los ojos me cierra es fuerte ajá es como si te llamara como si te llamara bien ¿y te sientes muy tranquila ahí? sí ¿me dices que se siente mucha paz? sí bien ¿y Miguel te sigue acompañando? no, solo me habló solo me habló bien ¿ahora vas sola? sí, pero hay más gente pero hay más gente ¿tienen formas? ¿tú lia? como cuerpo sin cara como cuerpo sin cara ajá muy bien muy bien muy bien antes ¿dijiste no quiero regresar? no ¿por qué? ¿por qué? no me gusta ¿por qué no te gusta? porque el cuerpo siente porque el cuerpo siente ¿ya estás en la luz? ahora que estás en esa dimensión de luz donde eres parte del todo ¿qué consejo le quieres dar a la culpa? a carla que es tu misma esencia y te Allez A ver ahí como a su rienda. A trabajar. A trabajar, la fama. No me cuide. Dijiste, no me cuide. ¿Por qué? Por los demás. ¿Me quieres hablar un poquito más alto para entender mejor? Por los demás. ¿Cómo es así por los demás? Trabajé para los demás. Trabajé para los demás. ¿Y te descuidaste a ti? Sí. Bien. Si el universo lo permite. Dulia, ve al momento donde eliges el aprendizaje de Carla. ¿Por qué eliges regresar si ya no querías? ¿Por qué no está completo? ¿Por qué no está completo? ¿Y qué falta por aprender? ¿Tú escoges en qué momento está completo? ¿Se lo dices tú o alguien más? Alguien más. ¿Y ese alguien más quién es? Son muchos. Son de luz como yo. Son luz como yo. Ajá. Tengo cosas que hacer todavía, dice. Dicen que tengo cosas que hacer todavía. ¿Y ellos quiénes son, Dulia? Dijiste que son muchos, pero ¿quiénes son? Un consejo. ¿Cómo un consejo? Bien. ¿Ahora estás ahí con el consejo? Ajá. Pero yo no quiero. Pero yo no quiero. Bien. ¿Les dices que no quieres? Sí. ¿Y qué te dicen? Que esta vez no tengo opción. Que esta vez no tengo opción. Yo creí que era voluntario el venir a este plano, Dulia. Al parecer no es así. ¿Sí? Puedo no venir, pero no voy a completar el aprendizaje y la misión. Ajá. Entonces al fin y al cabo es una elección, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Por qué eliges regresar como Carla? ¿Qué decides aprender ahí? Yo cuidarme. Decido cuidarme. Ajá. Ajá. Ser yo antes que otros. Ser yo antes que otros. Ajá. Carla lo está haciendo bien. A veces. A veces bien. Dulia, ¿le quieres dar un mensaje a Carla? Desde esa dimensión de luz donde te encuentras ahí con el consejo. Que termine la misión si se quiere ir. Que termine la misión si se quiere ir. ¿Por qué se va a hacer un nuevo lleno? Dulia, ¿en ese consejo con el que estás ahora? ¿A quién de ellos le quieres preguntar? ¿O le quieres pedir un mensaje para Carla? ¿Cuál es el que está en medio? El que está en medio tiene algún nombre. Bueno, nosotros estamos como acostumbrados a ponerle nombre a todo, pero no sé si allí tenga nombre, que me lo puedan decir. Rubia. ¿Me lo deletreas que yo lo escribo? Ahora, ¿qué quiere decirle Rodian a Carla? ¿Qué le falta menos que trabaje? ¿Qué le falta menos que trabaje? ¿Le quieres pedir que traiga a la pantalla mental de Carla por qué elige las relaciones conflictivas? ¿Es parte de ese aprendizaje? ¿Me enseña muchas vidas? ¿Me enseña muchas vidas? Incondicional, dice. Incondicional, dice. Para mí, para todos. ¿Dónde te entregaste incondicionalmente a todos? Yo la tengo que hacer así. Y dime por qué escoge Carla. Relaciones tan complicadas con los hombres. ¿De tanto conflicto? Es un reflejo de lo que tienes que aprender. Un reflejo de lo que tienes que aprender. ¿Y cómo así? Tiene que ver el otro. Por el otro. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? Se debe dejar de tener la razón. Carla, ¿te está quedando claro lo que te está diciendo? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? ¿Lo estás entendiendo bien? Creo que sí. Pregúntale más. Debe de quedarte claro. Ya que estás ahí, aprovecha esa oportunidad. ¿Quieres repetir en voz alta lo que le has preguntado y te responde? Que aquí no se puede decir. Que aquí no se puede así. ¿Y qué significa eso? Que yo no puedo amar a los demás como ellos dicen. Sí. ¿Y qué más le dice? Se reí. Gracias. Y entonces, ¿cuál es la elección para Carla? Ceder. Abandonarse. Ceder, abandonarse. Ajá. Enseñar. Enseñar. Sin condiciones. Sin condiciones. Primero ella. ¿Cómo? Debe de amarse primero ella. Debe de amarse primero ella. Mira. Carla, ¿te ha quedado claro? Ahora te das cuenta porque llegan esas parejas. Solo te están mostrando. ¿Te comprometes contigo misma, con tu corazón, a llevar a cabo ese aprendizaje? ¿Tienes algo más que decirte? ¿Tienes algo más que decirme? Que es difícil, pero que siempre he podido. Que es difícil, pero que siempre he podido. Ya te mostró todas esas vidas, ¿cierto? Claro que has podido. Ahí está la prueba. ¿Le quieres dar las gracias? Por lo que te mostró hoy, por lo que te dijo. Bien. ¿Hay algo más que te quiera decir, Rubén? Que me vaya en paz, tranquila. Que me vaya en paz y tranquila. Bien. ¿Le quieres preguntar? Aprovechando que estás ahí, algún mensaje para mí, para el trabajo que estamos haciendo con las personas. Poco a poco. Que vamos avanzando. Poco a poco que vamos avanzando. Que no desespere. Que no desespere. Que es trabajo de todos. Que es trabajo de todos. Bueno, ahora le damos las gracias a Rodian. Le damos las gracias a Dulia. Por la ayuda de hoy. Por la ayuda de siempre. Por lo que te ha mostrado Dulia. Por el mensaje tan bonito. Y pide, por favor, permiso. Para que vayas a una vida. Donde eras segura. Donde eras fuerte. Donde eras una líder. Hombre o mujer. Si lo permite el universo, que así sea. Ve muy profundo. Y encuentra esos recursos que Carla necesita hoy. Para ese aprendizaje que escogió. De quererse. De amarse. De darse. Primero ella. Y después a los demás. Ese equilibrio es importante. Voy a contar del uno al tres. Y estas ahí. Uno. Uno. Dos. Una vida donde fuiste fuerte. Decidida. Valiente. Contundente. Precisa. Tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿dónde estás sientes que es de día o de noche? ¿Día? Es de día. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Dónde estás? ¿Me llevan? Me llevan. ¿Dónde? A una fiesta. ¿A una fiesta? ¿Dónde estás? ¿Ahí eres hombre o mujer? Mujer ¿Joven? ¿O vieja? Joven y vieja ¿Cómo así? No muy joven o muy vieja Ok Entonces él es una mujer madura, ¿verdad? Sí ¿Y quién te lleva a esa fiesta? Valsero ¿Y quién es? Alguien que me acompaña ¿Cómo se llama? Neil ¿Y cómo te llamas tú ahí? Lo primero que llegue a tu mente ¿Cómo te llamas ahí y qué año es? Ariadne ¿Cómo? Ariadne 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 ¿Qué nacionalidad tienes Ariadne? ¿Hablas un idioma diferente al mío? Lengua antigua Es una lengua antigua ¿Me quieres hablar un poco en tu lengua? ¿Tú? Lo primero? ¿Tú? No ¿Tú? ¿Puede la vida? ¿Quieres repetir lo que te ha dicho Neil? Solo me lleva ¿Tienes hijos ahí? No, no hay hijos para mí ¿Y cuál es tu nombre? Ariadne ¿Me lo repites? Ariadne ¿Ariadne? Ariadne ¿Qué año es ahí? 400 No números, muchos ¿Son muchos números? No muchos números ¿Y cómo se llama ese lugar donde vives? Redwood ¿Me deletreas y yo anoto? Redwood, R, D, W, U Red? W, O, D Redwood? Redwood ¿Y cómo es esa fiesta? ¿Qué celebran? La madre ¿Me quieres explicar mejor? Para entender La madre La tierra La madre tierra Es una fiesta especial Es una fiesta especial La gente se ríe ¿Están contentos? Sí ¿Llevas algo en tus pies? Sandalias Sandalias ¿Y en tu cuerpo? Vestido ¿Cómo es ese vestido? Rojo Es rojo En tu cabeza ¿En tu cabeza llevas algo? No ¿Y en los brazos? Vestido 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 La madre tierra La madre tierra Hay hombres y mujeres Hay hombres y mujeres Hay hombres y mujeres Fuego Hay fuego Bailamos Bailamos ¿Bailamos? ¿Están bailando ahí alrededor del fuego? Sí Ajá ¿En tu cara llevas algo? La frente En la frente En la frente En la frente ¿Y qué más hacen ahí Ariadne? Ofrendas Hacen ofrendas ¿Y cómo son sus ofrendas? Flores Son flores Frutos Frutos Animales Todo lo que nos da Todo lo que nos da Ay, el que cura El que sabe El que ve El que cura, el que sabe, el que ve El que quita las cosas ¿Cuáles cosas? El mal Veo la cosecha El vino El vino de la cosecha ¿Y tú, luna llena? Es luna llena Vamos a fiesta esta mañana La fiesta es larga, ¿cierto? Sí Bien Pero la gente está contenta La gente está contenta ¿Están cantando algo allí? No, solo reímos Lauda en unos Ariadne, ¿ustedes de qué viven? ¿Ustedes de qué viven? Ajá, ¿y qué es lo que haces por ellos, Ariadne? ¿Curo? ¿Curo? Ajá Digo cuando es buen tiempo y cuando es buen tiempo y cuando no para sembrar Medicina Hago Hago medicina Bebés, ayudo Ajá ¿Ayudas a que nazcan los bebés? Sí Mujeres que quieren tener bebés Digo, ¿cómo? Niña o niña ¿La luna? ¿La luna? La luna tiene que ver en la asignación del sexo Sí Bien Ariadne, ¿eres feliz con lo que haces? Sí Ya veo Estás como muy orgullosa, ¿cierto? Sí Bien Hay algo más de ahí, de esa fiesta a la Madre Tierra que me quieras contar Todos muy contentos Todos están muy contentos Sí La Madre está muy contenta, los árboles, todos ¿Hay alguien que tome la palabra ahí en esa fiesta? El grande, pero él siempre habla ¿Y el grande quién es? El jefe de todos El jefe de todos El jefe de todos ¿El guía? Sí Bien ¿Y cuál es el mensaje que está dando el guía? Nos dice orar a los dioses por las cosas a van bien ¿Me lo quieres decir en el idioma que lo está hablando? Es más antiguo que el guanueva Es más antiguo ¿Es posible que lo repitas? No le estoy poniendo mucha atención Yo le platico Quisieras ponerle atención Quisieras ponerle atención Porque me parece que es algo maravilloso lo que me estás contando ¿Quieres repetir lo que ha dicho? El grande, no dijiste el guía, ¿cierto? Lo más, sí ¿Qué dice el guía? Pero dímelo en su idioma No hay un nariz ¿Qué dice el guía? Seguir del guía Y el guía ¿Se acuerda? No hay un nariz ¿Qué dice el guía? No hay un nariz ¿Se acuerda? Gracias. ¿Y qué dice? ¿Qué 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 dice? ¿Y en mi idioma qué significa todo eso? Dice que debemos estar ofrendar, pedir lluvia. La desgracia. La desgracia. Los dioses vienen este año. El invierno vendrá difícil. El invierno vendrá difícil. Pero todo bien. Pero todo bien. Maravilloso. Ahora Ariadne, adelántate un poco en esa vida. Y busca algunos momentos importantes. Donde sucedió algo importante. Y cuéntame. Nació un bebé. Nació un bebé. Y su mamá, seis. Niño. ¿Tú le ayudaste? Sí. Con seis. ¿Nacieron seis? Diferente año. Ok. ¿Le ayudaste con seis partos? Sí, seis. Muchos más, faltan más. Ok. ¿Te gusta hacer eso? Sí. Ahora adelántate un poco más y busca otro momento importante. Y cuéntame. Estoy dando bendición de cosecha. Estoy dando bendición de la cosecha. Estoy dando bendición de la cosecha. ¿Cómo lo haces Ariadne? Pido a la gente cosas. Trae cosas. Damos con la tierra madre. Lo dejamos en Dios en un árbol. Lo dejamos en un árbol. Vienen los animales y se lo comen. Y la tierra entiende. Sí. Le damos lo que nos da a nosotros de regreso. Qué bonito. O sea que ustedes ponen las ofrendas en ese árbol. Sí. Llegan todos los animales y lo comen. Sí. Y después se integra en la tierra. Sí. Y la tierra entiende. Claro. Eso es muy bonito Ariadne. Sí. Son un pueblo agradecido, ¿cierto? La gente confía en la tierra. Ajá. Uno no entiende, no quieren dar más. Pero son menos. Yo les digo, ten, les da. Pero como siempre. Nosotros dan mucho. Como en todo, hay gente que da mucho y gente que da poco. Así es. Bien. Pero todo bien, ¿cierto? Exacto. Sí. Ellos menos van a tener. Ahora adelántate un poco más. Y busca otro momento importante. Y cuéntame. Sí está. Yo vino otra vez. Fiesta de vino otra vez. Ajá. ¿De dónde sacan el vino Ariadne? De la uva. De la uva. Ajá. ¿Y como cuántos años tienes ahí? ¿Qué edad? Treinta y seis. ¿Cuántos? Treinta y seis. Treinta y seis. Ajá. Y eso es grande, no muy grande. Bien. Ahora adelántate un poco. Y busca otro momento. Ahora adelántate un poco. El mayor se fue. El guía. El guía se fue. Se fue. El guía se fue. ¿Y por qué se ha ido? Se murió. Ajá. Hay fiesta. Hay fiesta. Hay fiesta. Hay fiesta. Cuando alguien de tu pueblo muere, festejan que vaya al otro plano. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Hizo cosas bien? Hizo cosas bien. Hizo cosas bien. Ajá. Los dioses lo van a tratar bien. Los dioses lo van a tratar bien. Ajá. Ajá. Tal vez regrese. Tal vez regrese. Es lo más probable. Ahora, Ariadne, ve al final de esa vida. Cuando muere tu cuerpo ahí. Y cuéntame. ¿Qué sucede? ¿Cómo? Estoy en paz. Estoy en paz. Ajá. ¿Vieja más vieja? ¿Cómo? ¿Cuántos años? Mmm... Setenta. Setenta años. Ajá. Muy vieja. Muy vieja. Ya no me hablaban tanto. Me cuidaban mejor. Me cuidaban mejor. Ajá. Muchos ya se fueron. ¿Te refieres a que ya murieron? Sí. Ajá. Y el lugar del guía, ¿quién lo ocupará ahora? Ah, otro viejo. Ajá. 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 No, no, hijos, no, marido. Ok. ¿Fuiste feliz? Sí. No, necesito marido. Mi hijo traje muchos otros. Traje muchos otros. Y dime, ¿mueres ahí? Sí, pronto. ¿De qué moriste? Vieja, yo creo. ¿Pero mueres bien, tranquila? Sí, gente aquí, y es lo que necesita, que quiere, se siente bien. Y dime, ¿vas hacia la luz? Primero me quedo en fiesta un rato, a ver. Me quedo un rato, a ver. ¿Y qué estás viendo ahí, Ariadne? Mi fiesta, ¿qué me hicieron a mí? Oh, ¿te hicieron fiesta? Sí, ya que me fui como todos. Ah, maravilloso. ¿Y cómo es esa fiesta? Cuerpo en fuego. Cuerpo en fuego. ¿Fiesta? Vino, comida. No me quedo a ver y escuchar. ¿Estás feliz? Sí. Y dime, ahora que tu cuerpo está ahí en el fuego, que están en la fiesta y en el vino, ¿hay alguien que vaya por ti o tú vas sola hacia la luz? No me hablan, pero estoy aquí un rato. ¿Y quién te habla? ¿Y quién te habla? Puede ser el mismo. ¿Y quién es el mismo? Miguel siempre está. Ok. ¿Miguel te acompaña? Miguel me trajo aquí. Ok. ¿Para qué te llevó Miguel ahí? No, me trajo aquí. Agaya, la tierra. Yo, él me dijo que veniera aquí. Hace muchos años, muchos. ¿Hace muchos años te lo pidió? Sí, muchos años, miles de años. ¿Y qué te pidió hace miles de años? El ir aquí. ¿Significa que tú y Miguel trabajan juntos? Sí. Más yo que él a veces. ¿Tú trabajas un poco más? Sí. Aquí abajo, en arriba. Bueno, las cosas son diferentes porque estamos en diferentes dimensiones, ¿cierto? Sí. Bien. Y ahora que Miguel está ahí contigo, ¿le quieres pedir algún mensaje para Carla? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ella... Corazón muy débil. ¿Eso lo está diciendo Miguel? No, yo le digo a él. Ok. ¿Le estás diciendo que Carla tiene un corazón débil? Sí, porque le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta dar, le gusta sufrir. ¿Y qué dice Miguel? ¿Le da risa? Pregúntale si quiere darle algún mensaje a Carlita. Dice que ella sabe todo. Eso es cierto. Que ella sabe en su corazón. Y que yo soy muy orgullosa a veces. ¿Y eso es cierto? Pero yo más feliz. Bien. Aunque Carla ya sabe, y aunque todo ese aprendizaje y ese conocimiento la acompañan, y la han acompañado siempre, le quieres pedir un mensaje, porque Carla, en este cuerpo, como bien sabe Miguel, debió de haber olvidado todo. Entre comillas, porque realmente no lo vi. Ella se acuerda de mucho. Pero no se acuerda de todo. Así debe ser, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Le dice algo más, Miguel? No. Bien. Entonces, ahora que ya viste cómo te hicieron tu fiesta, y que todos están contentos, y que ese vehículo en el que estabas, tu cuerpo, ya también está perteneciendo a la madre tierra, ya es momento de irte a la luz. Sí, yo me puedo ir a la luz. Bien. ¿Ya estás ahí? Sí. Ahora desde esa dimensión de luz, dime qué mensaje le quieres dar a Carla. Bien. Que no sea tan débil del corazón. Solo lastiman si te dejas. Solo te lastiman si te dejas. Si lo permites. Ariadne, quieres pedir autorización a la luz, para poner hoy en el corazón de Carla, un poco de tu valentía, de tu felicidad, de tu alegría, al fin y al cabo son la misma esencia. Sí, yo pido. Y dime, ¿autorizan? Sí, pero no tanto como yo, dice, mira. Ok. ¿Y qué han autorizado? Bueno, que ella sea más fuerte. Ok. ¿Eso lo han autorizado ya? Sí. Maravilloso, entonces pon fortaleza en su corazón, para que logre su aprendizaje al que viene. Ya. Ella malentiende cosas. Ajá. ¿Y cómo así? Se confunde, orgullo, humildad, orgullo, confunde cosas. Confunde. ¿Quieres poner discernimiento también en su corazón? Eso es bueno. Bien. Pon discernimiento entonces, si es que lo autoricen, y no interfiere en su evolución. Yo hecía cosas con alegría, y ya no tanto. Ajá. ¿También quieres poner un poco de alegría? ¿Lo que hace? Ajá, bien. Ok. ¿Ya está? ¿Ya? Bien. Carlita, ¿le quieres dar las gracias a Ariadne, por todas esas cosas bellas que hizo por ti hoy? Ajá. También le agradecemos a Miguel que siempre está ahí. Ahora despídete de Ariadne. Yo también lo hago. Ariadne, sigue tu proceso en la luz, y que la paz del universo te acompañe siempre. También me despido de Dulia. También me despido de Dulia. Dulia, sigue tu proceso en la luz. Me despido también de Miguel, y le doy las gracias por la ayuda de hoy y de siempre. Y ahora Carla, prepárate porque vamos a regresar. ¿Hay algo más que me quieras decir antes de terminar? ¿Ya te has despedido? ¿Ya te has despedido? Cuando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo, al llegar a casa, a tu lugar de descanso, pondrás tu cabeza sobre la almohada y dormirás muy profundo, profundo. Y va a seguir llegando la información, esa sabiduría que posees de miles y miles de años. Sentirás como ese discernimiento que acaba de poner Ariadne en ti surte efecto, su valentía, su alegría, surte en efecto en ti. Y conforme van pasando los días, te sientes cada vez mejor, más alegre, más feliz. Teniendo en cuenta, en tu corazón y en tu mente, cuál es el aprendizaje de esta vida, para que lo lleves a cabo. Donde te amas, primero a ti. Estamos regresando, uno, ligerita, ligerita. Llevamos la atención aquí, llena de luz tu chakra. Y cubre. Y si nos puede ayudar Ariadne, mejor. Llena de luz. Y también cubre. Llena de luz. Y cubre. Llena de luz. Y también cubre. Llena de luz. Y cubre. A la altura de los genitales, Carla también llena de luz y cubre. Seguimos regresando. Dos, tres, te sientes muy tranquila, en paz. Sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida. Seguimos regresando. Cuatro. Hoy recordaste. Y esa gratitud está ahí en tu corazón. Seguimos recordando. Y esa alegría y ese positivismo te envuelven, te acarician, te cuidan. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. ¿Y cómo está usted? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿qué? Bien, creo. ¿Mucha información? Sí. ¿Era como un lugar como en Europa? Yo creo que sí, sí. ¿Parecerá? Pero al parecer era una época muy antigua, ¿no? ¿O no tan antigua? Yo creo que sí, no, yo creo que sí. No veía yo, como escrito, como, o sea, cuando me decías el idioma no veía yo como... Como si te pudieras comunicar, como que costaba el trabajo. Ajá. Como letras no veía. Sí, pero la información estaba ahí, ¿cierto? Ajá. Ajá. Carla, ¿tú quisieras que pudiéramos compartir esa experiencia en internet para que otras personas aprendan? Sí. Si te pongo cuadritos para que no te reconozcas. Sí. ¿Les darías alguna recomendación para que entren y hagan su sesión así tan bonita como hoy lo hiciste tú? Pues nada más que vengan con disposición, con la mente abierta. ¿Eh? Y con la mente abierta, yo creo. Esas dos claves, ¿no? Excelente. Entonces, disposición y con la mente abierta. Con la posibilidad de ir a donde tengamos que ir, ¿no? Ahora, ¿ya tienes respuestas? Sí, ya tengo respuestas. ¿Las que esperabas? Yo creo que sí. ¿De verdad que sí? Claro. ¿Como cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿En dónde? ¿Una sesilla? Como una hora. Un poquito más.